¡Ey! ¡Hola, Peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo sin Lu, en los sitios más asesino de todo Minecraft. ¿Estamos con quién? ¡Con Sara! ¡Y con EXO! ¡Hola, Sara! ¡Hola, EXO! ¡Hola! 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 ¿Estáis bien, no? ¡Ya voy! Eso es bueno, tío. Aquí hace un calor, tío. Estamos ya en agosto, tío, pero porque estamos en el desierto y hace un calor... Madre mía, pero siempre es agosto. Sí, sobre todo en el desierto, por supuesto. ¡Vale! ¡Estamos en Minecraft Asesinatos! Un juego que jugamos hace mucho tiempo y que nos gusta a todo el mundo que lo ve. Y yo sé que a ti también te gusta, pues vamos a dejar ese like. Entonces, ¿de qué consiste? Consiste en que tenemos que estar aquí... ¿Una Pokeball? ¿Qué hace una Pokeball aquí? ¡Bueno, da igual! Consiste en que tenemos que evitar ser matados por otros asesinos y, por supuesto, ahorrar dinero para ser el mejor asesino de todos los tiempos. ¡Qué buena historia! Sí, por supuesto. Vale, entonces, tenemos que meternos en... Store... ¡Pero, pero, 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 pero! Vamos a la Store, que es el tío desde la barba, y así nos compramos cosas. ¡Ya voy a comprar una Stone de estas! Yo una Stone Sword, después un Chimal Boots, una ehhh Pero tú tienes muchos puntos, ¿no? Eh, pues no lo sé, ahora te lo digo, no sé, ¿cómo se ven los puntos? Coño, ahí abajo, eh, cuando entras en la tienda, en el papel, en el papel, en el paper, en el paper, tengo 885 points. ¡Madre mía, dame unas botas o algo, ¿no, crack? ¿Te puedo dar las botas? Mira, toma, ¿dónde estás? Toma. No te puedo dar, tío. Dentro, dentro de la partida. Dentro de la partida, venga, venga, vamos ya, vamos ya. Sara, ¿estás equipada? Sí. Pues venga, vamos. ¿Dónde se le da? ¿Dónde se le da aquí, no? Yo paso de arco y de flechas, hay que darle a asesinación. A asesinación, please. Right click, select spawn. Mira, vamonos y que juntos al templo. ¿Empezamos en el templo? Venga, en el templo. Temple, temple, aquí estamos. ¡Oye, amen! ¡Ojo! Vamos a matar a esta gente de aquí. ¡Venga, vamos, 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 vamos! Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Oye, Sara, os recuerdo que cuando aparecemos Aparecemos en plazas, eh, tenemos que equiparnos Ya, ya, ya A mi en realidad me ha dado una mechera de más Pero será gumiándolo todo, chaval Aquí hay un tío, aquí hay un tío Oye, Lucentio, dame las botas, compañero Vale, vale, come here, man Pues estoy aquí Vale, pues toma Hay un tío aquí, eh Bueno, pero también te regalo eso Voy con Sara, Sara, te sigo Oye, una cosa, si nos tiramos ¿Dónde está esos montones de paja? ¿De paja? ¿De paja? ¿Dónde están las cajas? Ahí no nos hace daño ¡Cuidado! Vamos a ver Me he tirado al montón de paja No me jodas Pero y yo, a donde está Lo amarillo, tío Pero que me he tirado la paja Nooo Dios, Dios, Dios Pero que yo me he tirado bien Voy a huerozo de pegado Yo me he tirado bien Repito la jugada Mira, mira, mira Mentira Que sí que yo me he tirado bien Te lo juro No, tío, mira, he muerto, tío Vaya ya ostión, tío me pegado Bueno, yo me he equipado Otra vez y salto Yo vuelvo a subir, ¿vale? Yo estoy abajo Vale, lo he hecho mal de nuevo ¡Ah, tío! Uno que se ha matado aquí He tirado en el templo He tirado en el templo ¡Me matan! ¡Me matan! Es que son muy listos, tío No paren de matar a la gente ¡No han matado! Ya por dios Merche Toma, me he tirado uno ¡Oh yeah! En the middle Oye, se pone en el templo, eh Yo estoy... Pero si estoy aquí Pero vamos a ver, puto campero Asqueroso Pero, pobrecito, tío Es un asesino con que hay que campear No, no No es un asesino, es un parguela ¡Loser! Ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bajando en el templo Hay un parguel ¿Pero qué parte del templo? ¿Qué parte del parguel? ¡Eh, que me sigo el tío! No, tío, de verdad Yo voy a bajar, vale Voy a bajar, vale Es que es muy difícil esta parte, tío Mucho complicado In the middle Pero aquí si no compras, estás en la mierda O sea... Básicamente Vale, me dirá el tío ¡Eh! El trooper este ¡Se va a matar! ¡Se ha matado, Paco! ¡Mierda! He salido mal Esto es un poco chungo, ¿no? Es muy chungoso Y vivir y ahorrar dinero es muy chungo, tío Bueno, si aquí hay gente que va con hierro y diamante, tío Claro, porque llevaba un montazo de horas aquí ahorrando pasta Es muy complicado, tú Los tíos sobreviví como siempre Hay un montón de asesinos ¿Cuántos somos? Hay un pesado aquí que no me he dejado de vida ¡Uf! Un montazo de asesinos aquí, tío Venga, hasta luego Es que fíjate, le das al taburador y flipas Sí, pero necesito ayuda, amigos Estoy aquí Vale, mañana te llamo Vale, pues nada No, no, voy ¿En qué parte estás y yo? Joder, pues bajando Hay un puto pesado en el arco aquí Dando por saco Todo el rato Ese me ha matado a mí ¡Qué pesado eres! Vale, voy arriba Venga con tu padre Pero yo... ¡Fuckin asshole! Relax Mira, mira, loser Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Donde, si es que no te veo Estoy aquí siguiendo a un tío Me voy a tirar Y... 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 ya está Es que estoy justo al lado de la pirámide He bordado la pirámide No se le da ella Yo acabo de nacer Yo acabo de nacer arriba Voy a... vale, vale Pues te espero Sara, estoy arriba del todo Estoy arriba En el templo Estoy en el templo Bueno, estoy camino arriba del todo Hola Es que aquí hay unos pesados que no me dejan salir Pero tio tu eres una mosa no lo hizo Mira 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 Te ayudo Vale me he puesto vida Venga tu cara He 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 Tiene panes Los panes y los peces que guay Yo es que al final me equipo para que me maten ¿Estabas donde estabas? Me estaba pegando un mono pero le he matado Lo necesito Equipo Ven pillando monedas y ahorra y despues vamos a comprar cosas Ya pero como voy a ahorrar si no paran de matarme No se acaban de spawnear aquí otra vez Yo te cubro ya Mira un cashcock Tenga tu cara Si es que Tengo panes y carbón Vais arriba de todo ¿no? El carbón vale ojo Mira mira este parque No 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 deja el parque Es que el carbón Vale 1 Las pepiras de oro valen 5 Uy perdon Las de gas valen 10 Yo tengo 9 de gas Yo tengo aire Pues mira si ahorramos un plazo de equipo Y alguno de nosotros se equipe a tope Aquí estoy Mira mira estos dos El team fernal Vamos a por esto Mira 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 Pero no te tires así Que si que me tiro Mira 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 Pero no hagas eso Pero donde estas? Pero baja Pero porque no me acompañais En mi busqueda Vamos a matar a este De la felicidad Yo estoy aquí en unos cofres Ayuda Si es que hay un tío con los ojos azules Que me quiere matar Ojo socorro Que me siguen Ya voy No no es que me estan siguiendo dos tío Vale que me están subiendo entonces A ver si puedo ¿Donde estas loser? Pues casi muerto ya Pero donde? En la piramide bordeandola Que me estas persiguiendo tío Es que no se complica Estoy bordeandola porque no para de seguirme Esta muy chungo hoy esto eh Hombre pues hay mucha gente Nunca habia visto tanta people Vale no me siguen Me siguen Como me he matado? Que falso si hay gente muy falsa por el mundo jajaja que falso tio estoy en el templo tambien sala yo he perdido todo lo que te vias sala cuidado cuidao esta aqui el tio muy feo este tio muy feo y punto si tio pero para seguirme mira como huye TIRATE me has pegado mamona jajaja yo estoy bajando del templo A ver si llego abajo de una puñetera vez El mundo es super complicado Mira le esta aqui campeando Es que hay gente que esta todo el rato con el arco ahi sin moverse Esa es Sara, esa es Sara Mira si al final le matamos Conseguimos su espada Pues yo he matado Para ti su espada Sara, esta justo debajo Si si si, cuidado con el diamante ¿Has visto a ese? Que le mata No 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 Pero es que van diamantado Y con manzana de oro tio Joder macho tio es muy complicado esto Me siguen tio, es que hay mucha gente, hay mucho asesino aqui suelto Ostras que barbaridad Estoy viendo gente random por ahi eh Nooo que me siguen me quiere matar Me he tirado el de diamante Me quiere matar No he tirado tio Vale 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 Sara, Exo, tenemos que irnos de aqui tio Me ha dado un pantalon de diamante tio Yo estoy solo, osea no tengo opcion Me hago de aqui tio No se donde estaiiii Me he matado tio, que retrasada Pero estais abajo del todo No, no, abajo del todo no estoy Lo que estoy es campeando un poco para que me deje tranquilo El tio este por el arco Ah vale, yo estoy abajo del todo Uff, voy abajo del todo vale Que hay bajo de peña aqui en el templo Arriba de todo Vale, hagamos una cosa chicos Vamos a poner una cosa que estamos a la cura Vamonos hacia abajo Y estamos entre las casas Yo estoy ahí abajo, estoy donde las casas Vale, aqui esta todo mas tranquilo tio A mitad de altura Hombre, si, los huevos Yo me acabo de cruzar con gente que va con todo diamante Uff, 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 uff Encontré un viazo de equipo tio con arco y todo Oh damn Y espada de, eh, tengo una espada de piedra para cada uno chicos Deluxe, edición Eh, me he hecho amiga de uno de diamante Perfecto, si? Que has hecho amiga Oye, pues que... Puta fagio, te haces a pegar tío Eh, pues Sara, eh, si quieres Y por que lo han matado No, 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 ese era otro Pues Sara, si te cagas en el diamante te forras Osea, eres la diosa No, no, no me lo voy a cargar que es mi amigo Vale, pero en que parte estas? yo que tambien soy amigo de ella En el templo Yo tambien tengo amigos, pero, ah no Ostia, yo tambien quiero Se ve que me llevo bien con alguna gente tío Que no se, sera por mi cara angelical Que pena tu Si, yo creo que es lo de la cara angelical, eh Si, si, son angelos Me ha pegado, no me pegues Vamos a ver Te quiere matar Ah vale, aquí está, aquí está Amigo, hey, we are friends, eh We are we, we are friends Que tu no eres nadie Este tio quiere ser amigo del mundo Ah, gracias, me da pepitas de oro Es un crack Ah, pues yo Pues yo sigo abajo, eh Ojo, me has dado nada Nos hacemos amigos de un tio de oro Oh, papitas de oro No me lo puedo creer O sea, pa una vez que nos hacemos amigos Ah, 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 ah What? No, no, aah, ah Que guapo Si, no me lo creo No, 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 que va, que va, que va, que va, que va Oh, oh my god Armadura de diamantes a que guapo y yo sin nada sas yo aquí en la mierda yo flipo me tomo la manzana porque y manzanas de oro chaval it's free tío it's free esto no me lo puedo creer venga vamos a matar gente sara tío por favor oye venid a buscarme o algo que estoy solo no me lo puedo creer vale donde vamos a donde tu quieras hasta el final del mundo si quieres podrías venir a buscarme yo estoy pues al lado de la tienda de armas la primera vez en la historia y haciendo amigos tío que tengo equipo de diamantes en asesinatos tío es que te lo he dicho tío que el pavo no me había matado eso shifty shifty ostras tu i'm the flipper osea vamos a bajar por aquí tío yo estoy de la tienda de armas al lado no me lo puedo creer no me lo puedo creer te acompaño ostia ostia el puchuchu se esta haciendo daño no me hagas daño eh que estoy muy loco eh oye ahora dominamos toda la galaxia ahora mismo creo que hay poca gente con diamantes me siento muy integrado ya ya has dicho que estas en la tienda de armas al lado si ojo ojo a que hinchoso no lo pegues tiene que tiene hacks pone i got hacks el tío en el link sabes y por que no le banean por las risas jaja y los hacks vamos a matarle el de i got hacks este de aqui y mira como vamos a ver si lo podemos matar venga todo por saco le he tirado bien tirado eh pero se ha muerto no nos ha muerto no nos ha muerto tío hay que matarle ojo que esta buscando a quien oh dios mio la 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 a ver no se donde estamos tío en la tienda de armaduras yo estoy en la tienda de armas mas o menos hay aqui un parter que viene y mira por mi eh 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 got hacks esta aqui esta aqui no 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 vete voy a morir voy a morir voy a morir he muerto tío con todo el equipo de diamantes me ha dado una mierda de tiempo me voy me voy nooo tío que pesado tío no tío pero eras feliz verdad lusa si he sido feliz por un momento chicos 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 sale la tienda de armaduras tío a ver como llego yo ahi me estan pegando muy fuerte pero he entrado he entrado la madre que lo palio tío donde esta la tienda de armaduras yo no se es la tienda de armaduras mas no te puedo explicar vamos a ver esta vale gracias es que no se como es el icono es un escudo es que viene todo el mundo por mi no tengo nada es que viene todo el mundo por mi no tengo nada es que viene todo el mundo por mi donde estais chicos estoy entrando en EXO en la tienda de armas joder me violan esta es la de comida no me vale esta llena de armas si mira se ha cagado uno voy yendo para alla pero vale mía ya esta me gustan muy bien fuertes jajaja jajaja no pero tio que aqui muemos de hambre eh hola claro sala estas entiamantada si estoy intentando vale vale no tío esta es la de dos espadas no es la que estáis vosotros no que fuerte chaval tío el equipo de diamantes estoy todavía flipando madre mía que me muero de hambres procesando la información vale hola estoy aquí fuera toma morsa morsa detrás tuya si no sale espérate no puedo que viene un par de aquí vale vale pero que haces gilipollas que me muero tío vas a la tocheta te ayudo te ayudo ¿tú es tonto parguera? jajajaja y encima va a tolager a ver que os doy cosas si espérate espérate oh my god look at that body thank you sarah thank you sarah very much no me lo puedo creer tío que me tienen que dar cosas para yo sobrevivir aquí ehhh no tenais nada mas ¿no? ehh no no toma morsa os doy cosas significa te doy cosas a ti lu jajajaja mentira venga vamos a matar a la gente de diamantes perfecto ¿Y特je de dinero? Yes ¿Dónde estoy? Venga, ¿pues este? Pao 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 Fácil de matarle, muy fácil de matarle No hay nada ¡Auu! ¡Ujo! Pero si me ha quitado mucha vida ¿En serio? Bastante vida, tío Estás, estas show strong Venga, vamos a comprar, anda ¡Omg y los legs! O MGLOL Yo creo que la solución es cagarnos a uno de diamante Entre los tres, podemos hacerlo Porque tu Sara estas endiamantada Y nosotros tenemos la ilusión Yo soy malisima en el pvp de esta versión Da igual Que haces pringado de mierda Que la gente juta Si se va a meter dentro el tambien Que haces tonto Salda ahi Mira Sal pirri No me lo puedo creer tío Da igual se va a morir de hambre Gracias crack No me lo puedo creer y me da la moneda Si nos ha dado varias Venga vale vale Gracias monstruo Nos esta dando dinero para que no le matemos Ah pues si Si y se va Y nos da un hachazo Que me cuentas Vale Cuidao Que pasa Corre corre entra para dentro Pero tío este tío Se ha metido aqui dentro a comer eh Joder macho es imposible tío Vaya mafia hay aqui dentro No estoy aguantando Salid de ahi salid de ahi Yo salgo Capitan pato A mi me ha matado el pargel eh Sal hacia el lado de la comida tío Que pesao tío Me he trabado uno No me lo puedo creer tío Pero es que viene la ego hacks a por mi tío Este tío es imposible Es que la ego hacks es hacks Son hacks tío Lo dice en su nick Es el único hacker que veo que lo reconoce en su nombre tío Es muy fuerte Es muy fuerte Que barbaridad Tío en serio es que salir y el respawn ya me mata No puedo ni salir Hay que ser paciente señores Pero como voy a ser paciente How to be patient tío Me estan pegando entre 3 tío Entre 3 Que me deja pegando desde super lejos tío estoy flipando Los hacks Sara Mira flipa Me ha matado pegándome a 7 cuadros de distancia Que me violan que me violan que me violan Que me super violan No claro pero que asco de peña Hay algo hacks Porque la gente hackea aquí Porque hackean tío Hacking y minecraft osea es como Porque son unos p****** Que no tienen otra cosa mejor que hacer que joder a la gente No